Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LeJay y os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley una de las curiosidades que me encuentro por Stardew Valley que me salen recomendados y no me deje de sorprender este juego, no sabía que se podía hacer esto, nunca lo había visto y no sé si vosotros lo habéis visto en algún momento, pero es una pequeña curiosidad y es que hay gente que hace cover de canciones en Stardew Valley os voy a poner esta porque es la que mejor he visto de mejor calidad la que veo que está bastante currada, aunque hay muchas y si quiere ahora podemos ver alguna otra pero esta me mola mucho, es de Take On Me y bueno, el vídeo original lo tendréis en la descripción igual que todos los vídeos que vayamos a ver en este vídeo que creo que pondré otro para ver la estética un poco y nada más, pero este sí que me gustaría escucharlo porque mola mucho, yo lo he visto porque digo hostia, esto que es que, como lo habrá hecho y se me ha ocurrido la idea de copiarlo, pero bueno, digo yo no sirvo para esto, ¿sabéis? pero mirad que guay, que bien suena como juega con todo, con el suelo con todo, es que mola muchísimo y encima está súper bien hecha esto tiene un pedazo de curro de verdad, este juego se puede hacer locuras podéis hacer lo que os dé la gana con el juego mirad esta persona ha hecho una cover de una canción bueno, de la base, claramente de una canción sin palabra estoy totalmente sin palabra lo he visto flipando de verdad, que lo he visto flipando y me mola me mola no tengo nada más que decir que me mola un montón decidme vosotros en los comentarios si vosotros sabíais sobre esto si lo habríais escuchado alguna vez o no teníais ni idea de que se podían hacer estas cosas pero de verdad que mola muchísimo este es de la misma persona que aquí tenéis su canal lo pondré abajo en la descripción todo, todos los vídeos y todo, ¿vale? pero tiene bastante cover de Stardew, ¿vale? tiene un montón tiene como 55 vídeos por lo que estoy viendo aquí y la verdad churísimo me encanta me encanta es que estoy por descargarme que no sé si se podrá descargar solo el sonido y tenerlo como de fondo en mis vídeos es que me mola mucho me mola así que vosotros me diréis si vosotros conocíais a esto a gente que hiciese cover no creo que conozcáis a esta persona porque tampoco no es súper famosa en plan los vídeos le pilla pues 1300 yo que sé que no no es una persona que tú digas no, ve tiene un montón de reproducciones tiene millones de reproducciones no no sé no sé si la habéis visto alguna vez pero muy chulo de verdad recomendado 100% y eso decidme si vosotros la habéis intentado alguna vez si conocéis otra persona que lo haga con temas más largos etc, etc, ¿vale? así que nada esto es una pequeña curiosidad que de Star The Valley que todavía me sigue sorprendiendo a día de hoy y que me mola mucho el juego que es que podéis hacer locura podéis hacer cualquier cosita y tiene mucho secreto este juego y está está muy guay la verdad así que nada espero que os haya molado la curiosidad eso ponedme en los comentarios cualquier cosilla si lo sabéis o no si os mola y dejad un like un comentario y una suscripción que es totalmente gratuito y a mí me ayudáis un montón a vosotros no os cuesta nada y que estamos a tope aquí con el canal y que muchísimas muchísimas gracias a todo a todo lo nuevo a todo lo que estáis día tras día aquí y nada que lo he dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao